A ver, dibújala a Ilel. Y a la tía Nayara, dibuja. ¿Me mostrás cómo la estás dibujando? Ya. ¿Esa quién es? A tía Ayala. ¿Y a la tía Ayala? Sí. ¿Qué están peleadas? ¿Qué les haces tan lejos? ¿Están peleadas? ¿Qué les está dibujando separada? Pará. Mostrame, ¿quién es Aileni y quién es Nayara? Esta es Aileni. Esta es Aileni. Esta es Aileni. Ah, bueno.